Hola, hola, buenos días mis pequeñines, ¿cómo están? Les saluda la maestra Mónica desde su casa y el día de hoy les quiero contar una historia bíblica pero antes les quiero cantar una canción ojalá que la puedan aprender en casa con mamá y papá cuenten conmigo, ¿cuántos dedos tengo? Uno, dos, tres otra vez, uno, dos, tres y va así Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces oraba el profeta Elías Daniel en el foso Un ángel veía el profeta Oraba y la lluvia caía ¡Muy bien! Cantaron muy bien Pues hoy les quiero presentar a mi amiguito que se llama... ¡Daniel! Y Daniel también tenía tres amigos Cuenten conmigo Uno, dos, tres Y sus amigos se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego Eran los tres amiguitos de... Daniel Y hoy les quiero hablar acerca de los amigos de Daniel ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues había un rey llamado Nabucodonosor ¡Oh, oh! ¿Y qué creen? Este rey... Mmm... No era bueno No amaba a papi Dios Este rey llamado Nabucodonosor Mandó a construir una estatua muy, muy grande Esta estatua medía 30 metros de altura y 3 metros de ancho Y el rey cuando mandó a construir esta estatua También mandó a construir un horno de fuego Él dijo Voy a mandar a construir un horno de fuego Porque si las personas no se quieren inclinar a mi estatua Los vamos a quemar allí adentro ¡Oh, no! La gente solo veía como el rey Nabucodonosor mandaba hacer esta estatua Cuando la estatua finalizó La gente del imperio pronto oirían una trompeta que sonaría ¡Tutú, tutú! Y otros instrumentos Y deberían ir a inclinarse ante esta estatua de oro El rey mandó a sonar la trompeta Y la trompeta empezó a sonar ¡Tutú, tutú! Y las personas empezaron a llegar Y se empezaron a inclinar ante esta estatua de oro ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Eso es bueno? ¡No! Eso a Pati Dios no le agrada Pero, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Pues los amigos de Daniel también estaban en ese lugar Pero ellos, ¿qué creen? ¿Quieren ver qué hicieron ellos? Ellos no se inclinaron ante la estatua ¡Miren! Ellos estaban de pie Sadrach, Mesach y Abednego No se inclinaron ante esta estatua ¡Oh! El rey estaba muy enojado Porque alguien le fue a decir ¡Oh, reina Bucodonosor! Hay tres jóvenes que no se quieren inclinar ante nuestra estatua Y el rey se enojó mucho Y dijo ¡Vayan rápido y enciendan el horno! ¡Y caliéntennos siete veces más! Y el horno se empezó a calentar más y más y más Y salía mucho fuego ¡Oh, no! Pero el rey mandó a traer a estos jovencitos Y el rey les dijo ¡Les voy a dar una oportunidad! ¿Pueden inclinarse ante mi estatua, por favor? Y estos jóvenes dijeron ¡No! Nosotros no nos vamos a inclinar ante tu estatua Dijeron estos jóvenes Pues el rey se enojó y dijo ¡Caliéntelo más! ¡Ya está listo la... La... Perdón ¿El horno de fuego? ¡Oh, miren! Estaba ya listo Sí, dijeron Entonces manden a estos tres hombres adentro Para que se quemen y se mueran todos Y estos tres hombres dijeron No nos importa si nos van a mandar al horno de fuego Pero papi Dios siempre va a estar con nosotros ¿Y qué creen? Los tres hombres estaban aquí adentro Cuenten conmigo Uno Dos Tres ¡Oh, oh! ¡Cuatro! ¡Oh, no! El rey dijo Yo mandé a que... A que tiraran A que metieran tres personas en el horno de fuego ¿Por qué hay cuatro? ¡Oh! El rey dijo A ver Sadrach, Mesach y Abednego ¿Pueden salir de allí? Y ellos salieron ¿Qué creen niños? Ellos salieron del horno de fuego Y no les pasó nada Miren Los tres amigos de Daniel Estaban Muy bien No se habían quemado para nada ¿Y saben por qué? Porque papi Dios los ayudó Papi Dios los cuidó ¿Y saben qué? Papi Dios nos va a cuidar a nosotros Sé que ahorita tenemos mucho miedo Pero recuerden Que papi Dios está con nosotros Y acuérdense del canto Que en el día que temo En el día que nosotros tenemos temor Tenemos que confiar En papi Dios Oren conmigo Papi Dios Te damos gracias Porque tú cuidas de nosotros Por favor Bendice a cada uno de mis compañeros Y a cada uno de mis padres Y mis maestros En Cristo Jesús Te doy gracias Amén Adiós amiguitos Los extraño Y los quiero mucho Adiós amiguitos Adiós amiguitos Adiós amiguitos 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 Gracias.